¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo no se te olvide suscribirte para que no te pierdas ninguno de estos videos y no se te olvide darle click a la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un video puedas recibirlos y verlos al instante. En fin chicos, en este video les voy a enseñar cómo hacer un vestido de esta playera de aquí de hombre, así que hay que ver cómo nos queda, así que vamos a comenzar. Bueno, primero lo que vamos a necesitar es nuestra camisa de hombre, tijeras, un elástico, este pegamento para tela o un hilo y una aguja. Aquí agarré un jaboncito o puedes agarrar un gis para marcar en dónde vamos a cortar, vas a hacer tu rayita lo más derechito que puedas y después con mucho cuidado vas a cortar por esa rayita. Les recomiendo que dejen un centímetro arriba de la rayita. Y así es como nos tiene que quedar. Luego voy a voltear mi camisa de esta manera porque vamos a trabajar al revés. Ahora lo que vamos a hacer es hacer la bastilla y lo único que vas a hacer aquí es doblar por la mitad asegurándote de que nuestro elástico quepa en ese pedacito hacia adentro. Ya después les explico. Vas a hacer un doblez más chiquito para tapar la orillita esa fea y le vas a poner unos alfilercitos. Y así es como me queda. Y vas a hacer esto por todo tu camisa y así es como te va a quedar. Ah chicos, pero antes de que cosan su camisa, se me olvidó enseñarles cómo quitar esta bolsita de aquí. O si la quieres dejar, también la puedes dejar, pero yo decidí quitarla. Vas a agarrar un alfiler y con mucho cuidado vas a ir estirando todos los hilitos y después con unas tijeritas chiquitas vas a ir cortando los hilitos. No vayas a jalar tu tela porque después se te va a romper la tela de abajo y se va a ver muy feo. Vas a retirar tu bolsita esta y ahora sí decide con qué quieres coserlo. Hay tres pasos para hacerlo. El primer paso es usar pegamento y este es el más sencillo. Solamente necesitas levantar aquí y con poquito pegamento ir pegando por toda, toda la orillita. Vas a dejar los clips ahí hasta que se seque. El segundo paso es coser todo a mano. Con esto te vas a tardar algo, pero si coses rápido, pues muy bien. Y pues el tercer paso es coserlo con máquina que fue lo que yo hice y esto te va a ahorrar muchísimo tiempo. Ahora aquí, se me olvidó comentarles de que dejen un huequito abierto porque por aquí vamos a poner nuestro elástico. Vas a agarrar tu elastiquito y un clip de estos y lo vas a poner en la orillita de tu elástico. Y lo vas a meter por ese huequito que dejamos abierto. Ahora vas a pasar tu alfiler por todo alrededor de tu camisa. Traten de conseguir un alfiler largo para que sea más rápido. Y vas a ir metiendo así, vas a hacer esta, no sé cómo explicarlo, pero vas a ir jalando y metiendo el alfilercito. Lo vas a ir recorriendo poquito a poquito. Tengan mucha paciencia aquí, chicos. Y ya después cuando llegues al otro extremo, oh, se me olvidó mencionarles de que aquí puse un alfiler para que no se me perdiera la otra orillita de mi elástico. Ya que llegues a la orillita, vas a unir los dos y les vas a hacer un nudito. Puedes coserlo también si gustas, pero yo decidí hacerle un nudito porque mi elástico es chiquito. Asegúrate de que quede muy bien. Y ahora sí vamos a coser, pegar o con la máquina coser aquí ese huequito. Y eso es todo, chicos. Así de fácil se crea esta blusa. Aquí ya la volteé. Dobla tus manguitas para que se vean bonitas. Y ahora hay que probarnos nuestro lindo vestidito. Aquí me quedó un poquito corto, pero puedes dejarle ese centímetro de más que te dije al principio. O conseguir una camisa más larga de hombre y te va a quedar muy, muy bonito. Esto también puedes poner unos shorts abajito y un fajito para que marque tu cintura. Y eso es todo por el video, chicos. Espero que les haya gustado mucho. Si quieren que haga alguna cosa en especial, déjenmelo saber en los comentarios de abajo. Dale like si te gusta este tipo de videos para saber si quieres que haga más de este tipo de videos de prendas para reciclar y todo ese rollo. También les voy a dejar aquí otra ideita de cómo hacer prendas. Y no se te olvide ver el videito pasado. Chicos, los quiero mucho y nos vemos en la próxima.